Siete de la mañana, ocho minutos, escuchen esta historia de milagro, porque no habría otra forma de calificarlo, una niña de catorce años en condición de discapacidad se salvó luego de caer accidentalmente desde el noveno piso del edificio de apartamentos en Bucaramanga. Nixon Uribe, más detalles de la historia. Mónica y televidentes, muy buenos días. Desde la caída, la niña milagrosamente solo sufrió una fractura en un brazo y naturalmente varias lesiones y golpes en su cuerpo, pero fue trasladada oportunamente a la clínica Chica Mocha, donde hasta ahora se recupera. Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ¿cuál es la versión inicial que tienen las autoridades? Y por supuesto, están investigando este hecho. Buenos días, pues nos encontramos frente a un hecho lamentable donde una menor de catorce años cae desde el noveno piso del edificio al patio de ropas. Por fortuna, estos elementos amortiguan la caída de la menor. Al momento, el parte médico es favorable y la recomendación que se hacen a los padres es de utilizar métodos disuasivos, preventivos o barreras que eviten esta clase de accidentes precisamente con menores de edad. Muchas gracias, coronel. Y hemos conocido el último parte médico de esta niña que se encuentra consciente y, por supuesto, los padres de familia están llamados a citación ante las autoridades para aclarar el hecho. Es la información que registramos hasta ahora en Bucaramanga, Anicción Uribe, Noticias Caracol.